¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos para reencontrarnos con la información edición martes de Salto Visión, martes 17 de septiembre de este 2024. Ya prácticamente mucha gente ya comenzando lo que es el asueto de primavera. Jornada bastante agradable, 28 la máxima que se ha previsto para el día de hoy. Roberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y me alegro también para todos ustedes la bienvenida en esta jornada, como bien decía, ya los chicos esperando con la expectativa de las vacaciones. Ya porque hoy había asambleas técnicas docentes, así que la gran mayoría de estudiantes en primaria y secundaria estaban sin clases. Así que el asueto ya comienza. Ya comienza. Y nosotros comenzamos hoy con lo que es la actividad que se ha programado, se ha fijado ayer, de la Divisional A, con lo que es una nueva fecha del campeonato salteño, que tiene la particularidad de que vuelven a jugar todos en el mismo día. En ese aspecto, esta octava fecha va a tener los seis partidos, serán cuatro escenarios. Y bueno, tendremos los detalles para informarles hoy en esta edición. También lo que tiene que ver con repercusiones de lo que fue la eliminación del ferrocarril, protagonistas que hablaron después del partido, tanto de un equipo como de otro. Vamos a ser parte también de esta edición para ofrecerles a ustedes. Muy bien, señores, los títulos nos ponemos ya en marcha entonces. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Trágico. Un trabajador falleció tras sufrir un accidente laboral en un establecimiento rural aquí en Salto. Una maquinaria pesada cayó sobre el hombre, lo que le causó graves lesiones que finalmente provocaron su deceso. El trabajador era oriundo de Artigas. Celeridad. El director general de la granja, Nicolás Chiesa, expresó que la inversión realizada en la construcción de la central hortícola no da los resultados esperados en Salto, donde los avances son muy lentos. Chiesa destacó la necesidad de una mayor coordinación entre las instituciones para que el proyecto comience a funcionar de manera efectiva. Vacaciones. Desde el ámbito municipal se está dando a conocer que Termas del Arapey está contando con una promoción vigente del 20% de descuento en los alojamientos municipales. Hay buena expectativa para recibir un número importante de turistas en los próximos días. Deportes. Quedaron fijados en la noche de ayer los detalles de la octava fecha del campeonato de la Divisional Primera A. Al igual que las anteriores, la misma se estará jugando en dos etapas, domingo y miércoles. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Bien, señores, ayer hacíamos el adelanto este accidente de trabajo fatal para un hombre de 55 años que ocurrió en un establecimiento en el interior de Salto, mientras realizaban tareas en la zafra de arroz. A las 9 y 30 de ayer se reportó un accidente laboral en un establecimiento rural dedicado a la plantación de arroz. Un hombre de 55 años sufrió lesiones graves cuando un guinche, parte de la maquinaria pesada con la que trabajaba junto a dos peones, se desplomó sobre él. El trabajador fue trasladado en un vehículo particular a la Policlínica de Colonia La Valleja, donde el personal sanitario a cargo de la misma lo único que pudo hacer fue constatar su fallecimiento. El fiscal de turno fue notificado de esta situación y en el lugar trabajó personal policial de la seccional décima, policía científica, quienes estaban trabajando en la investigación del incidente. Hasta ahí la información oficial. Debemos agregar que el trabajador fue identificado como Marcos Zúñiga y era oriundo del departamento de Artigas. Hasta el momento, no han trascendido mayores detalles de esta tragedia. Inmediatamente de conocida la situación, desde el Zunca se puso énfasis en la importancia de las inspecciones que realiza el sindicato en las obras, donde se alienta a los operarios a exigir los equipos de seguridad necesarios y las condiciones adecuadas para llevar a cabo su trabajo. No es la primera vez que el Sindicato Único Nacional de la Construcción arremete contra el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en busca que se garanticen mejores condiciones de trabajo fundamentalmente en lo que respecta a las medidas de seguridad. Bueno, hacíamos referencias algunos minutos aquí cuando comenzábamos el informativo sobre el azueto de septiembre, las vacaciones de septiembre. En Arapey está vigente una promoción del 20% de descuento en alojamientos que dependen de la Intendencia. Quien habló sobre la expectativa que hay en cuanto a la llegada de visitantes y a lo que tiene que ver con esta promoción puntualmente es el Intendente Andrés Lima. Esta semana que inicia y que va a transcurrir hasta el próximo día domingo va a tener lugar y tiene lugar la semana de vacaciones de primavera. En ese sentido, como departamento, tenemos la propuesta y la oferta de los centros termales. Podemos mencionar, en el caso puntual de Termas de Arapey, la promoción de un descuento del 20% para los alojamientos municipales, básicamente bungalow y cabañas. A esto sumarle, además, la entrada al predio de Arapey por el día, 200 pesos para los turistas. En el caso de camping, aquella persona que quiera instalarse en el camping de Termas de Arapey, estamos hablando de un costo entre 250 y 280 pesos en función también de los servicios que se brindan. No perder de vista que también están los alojamientos privados, la hotelería privada, hotelería 5 estrellas, que también constituye un atractivo, en este caso puntual, para Termas de Arapey. Y en el caso de Termas de Daimán, en donde también tenemos, sobre todo, la posibilidad del ingreso al predio termal, al predio municipal, con un costo de 200 pesos por el día, 200 pesos la jornada. Mencionar que en Daimán tenemos una amplia oferta gastronómica y en hotelería, más de 40 emprendimientos hoteleros, varias decenas de emprendimientos gastronómicos. Por tanto, bueno, aprovechar para hacer la invitación a todos los uruguayos de cualquier punto del país, para que en esta semana de vacaciones de primavera, concurra a Salto, concurra a Arapey, a Daimán, y disfrute de los atractivos que le ofrece el departamento de Salto. Bueno, mucho hemos hablado aquí sobre la central hortícola del norte y el hecho de que aún no se ha puesto en funcionamiento. Han habido un montón de situaciones que han generado este retraso en lo que es un emprendimiento que tiene invertidos varios millones de los ciudadanos, a través de diferentes organizaciones, instituciones, Intendencia, Ministerio de Ganadería, en fin, entre otros. El director general de la granja, Nicolás Chiesa, en los últimos días hizo referencia a esta situación. Bueno, entienden que tiene que haber celeridad, está de acuerdo con el presidente de la República de que esto no se puede esperar mucho tiempo más en lo que tiene que ver con la apertura. Bueno, los procesos en Salto son bastante más lentos que en el resto del país, dijo Chiesa. Primero, estamos totalmente de acuerdo con el presidente, digo, eso lo hablábamos con él. Se invirtieron muchos millones de pesos de la sociedad uruguaya en esa obra, de la Intendencia, de OPP, desde la dirección de la granja, a través de fondos de fomento de la granja. Y esa central mal podría ser que no arranca a funcionar. La responsabilidad de que arranca a funcionar depende de que los astros en Salto se alineen, la Intendencia, los productores, los operadores, que también en las obras, alinear con la zafra. Las zafras de Salto arrancan allá por marzo, abril, y se dan todo el invierno, y ahora ya después, cuando entra verano, merma. Entonces, ¿cuál es el mejor momento? A ver, yo mi objetivo era haber inaugurado en marzo pasado. Señores, arranquemos las obras en la central con una fuerte zafra hortícola. Eso es lo que yo hubiera querido en marzo. Pero lo que tú dijiste, no se terminaron las obras, que los operadores decían, no, a ver, no se puede producir, no se puede comercializar si no teníamos los cerramientos. Hubo, para mí, muchos, yo comparto muchas de las observaciones que hacen los operadores. Lo que pasa es que es todo lento en Salto para realizar. Bueno, se han alineado, esperemos que ahora se terminen estas, por lo menos este cerramiento de las primeras puestos, y se puede empezar a funcionar cuanto antes. ¿Cuándo? No sé, lo que no puede ser, arranquemos y después vemos. Porque hay muchas, eso sí puede llevar al fracaso. Entonces, pienso que, y en eso ha sido claro el ministro, todo, pegar, porque vamos a tener un tiro solo, pegar bien, arrancar bien, para que quienes inviertan y se arriesguen a producir, les vaya bien. Lo que tenemos que hacer es que quien invierta ahí, no vaya y se desmoralice, no vendí nada. Invirtí dinero y no pude vender, las condiciones no fueron buenas. Y después eso genera una mala imagen a la central. Estoy de acuerdo contigo, hay que empezar, y que las condiciones para comercialización sean buenas. Y ahí yo siempre he sido claro, la intendencia que ha liderado esto tiene un papel fundamental. Con el ruido de la zona de exclusión, de los operadores en el mercado de Salto. Señores, júntense, dialoguen, pónganse de acuerdo. Es lo que hemos empujado a que esto ocurra. Bueno, mucha actividad a nivel político, muchas visitas en el marco de esta campaña hacia las elecciones del 27 de octubre. Queda apenas 40 días aproximadamente. En este caso anda por Salto el senador Juan Castillo. Pero va a haber una actividad hoy en Villa Constitución. El candidato a la diputación por la lista 1001, Daniel Dalmao, da los detalles. Se ha dado en Salto un marco de alianza muy, muy amplio, que vamos todos bajo el número 1001, que lo elegimos, pero que allí está integrado el Partido Comunista, el Fidel, está Casa Grande, está Elisa, la 99, está el POR, y está la lista 810, que es una lista del interior del país, que nace en Flores. Allí la encabeza el compañero Federico Ruiz, que es diputado. Y aquí en Salto tiene una expresión en los barrios, sobre todo en el extremo este, y en algún municipio como San Antonio. Esos seis grupos, más un grupo también interesante de compañeras y compañeros independientes, que hayan militado en otros sectores del Frente Amplio, que hoy se incorpora, entonces, a este acuerdo de una lista en común, un equipo que proponemos a la Diputación por Salto, que, como decíamos al principio, optamos por la lista 1001, con el principal objetivo de ayudar también desde aquí de Salto a que el Frente Amplio tenga el gobierno el 27 de octubre. Y hoy puntualmente van a andar por el interior. Hoy puntualmente, con la llegada de Juan, de Juan Castillo, que figura en la lista del candidato al Senado, junto con Ojal Andrade, con Contaza Moreira y con Rafael Michelini, está acá visitándonos y vamos a ir a Villa Constitución. En la tarde estaremos golpeando las puertas de los vecinos allí de la villa, y a las 7 de la tarde, en el Comité Yacu Núñez, estaremos haciendo una asamblea con todos los vecinos que se arrimen, y con Juan Castillo y los que participamos desde acá. Y luego llegando a Villa Constitución, porque también es una práctica recurrente que tienen nuestros compañeros y compañeras en el departamento, de saber de que Salto no es solo su ciudad, sino que además son una cantidad de villas, de pueblos, de ciudades en distintos lugares que tenemos que llegar porque es la oportunidad que siempre tenemos los compatriotas, de que el soberano con el voto en la mano vale igual, tenga un título o no tenga, tenga un nombre conocido o no, la decisión está en manos del soberano. Una breve pausa y mucha más información para compartir con ustedes, así que ya regresamos. Llegó la hora de no esperar para que te atiendan. Afiliate a La Cardio, menos tiempo de asistencia en nuestro consultorio local. La Cardio, más de 40 años protegiendo tu vida a toda hora. Afiliate hoy al 473-22004, emergencias al 473-34500. Había una vez un salto que era escuchado desde la capital. Un salto con peso, con autoridad. Una ciudad que era orgullo de todos los uruguayos. Donde el río era navegable, en la tierra se cultivaba el futuro y la cultura estaba en todas las esquinas. Vos viviste ese salto. Y lo podés volver a vivir. En octubre elegimos presidente, pero también elegimos a las personas que van a luchar por salto en los próximos 5 años. Por experiencia, conocimiento, por tener un equipo de trabajo y propuestas concretas, elegí a Francisco Oblardón y diputado. En la lista 3.30. 101.5 No creas que la violencia contra la mujer afecta directamente a niños, niñas y adultos. Es un mensaje contra la mujer afecta directamente a niños, niñas y adolescentes. Es un mensaje de UNICEF. Salto se une para combatir al dengue y al chingungunya. Con sencillas acciones, podemos eliminar los lugares donde se cría el Aedes. Tirar o dar vuelta objetos donde se acumula agua, como gomas, botellas, frascos, cacharros o baldes. Cambiar el agua de floreros y bebederos. Usar repelente y mosquiteros. Sin mosquito, no hay dengue ni chingungunya. Intendencia de Salto. Comenzó la promo Salto. Desde hoy podés cargar chances y participar en los sorteos mensuales. Esta iniciativa se apoya en la tecnología mediante su app La Promo. Que permite a los consumidores cargar chances de manera sencilla y accesible, ya sea mediante la lectura del QR que allí aparece o de forma manual. Más de 600 locales socios ya se sumaron a esta iniciativa. Un auto, cero kilómetros y más premios te esperan en esta edición. La Promo Salto 2024. Potenciemos juntos el comercio local. Llegó el aniversario de Castro. Por eso te invitamos a celebrar con una torta de descuentos. No dejes pasar hasta un 34% off en nuestra promo aniversario. En más de mil productos con todos los medios de pago. Te esperamos para festejar juntos. Castro, hacemos tu casa realidad. Lidnor Hogar. Visitanos y sorprendete. Todo en electrónica, mueblería, motos, bicicletas y mucho más. El armado es sin costo y llevamos todo a tu casa. ¿Necesitas financiamiento? No te preocupes, aceptamos todas las tarjetas además de nuestro crédito propio. Lidnor Hogar. Visitanos en cualquiera de nuestras casas o en la web. Con todo lo que buscas y más. Llegó la hora de estar siempre cerca. Las 24 horas del día. De no esperar para que te atiendan. De recibir asesoramiento cuando más lo necesitas. Llegó la hora de afiliarte a La Cardio. Médicos a domicilio las 24 horas todo el año. Asesoramiento telefónico al paciente. Menos tiempo de asistencia en nuestro consultorio local. La Cardio. Más de 40 años protegiendo tu vida a toda hora. Afiliate hoy al 473-22004. Emergencias al 473-34500. Bueno, se estuvo desarrollando en la capital del país una nueva Expo Prado. La 2024 con muy buena presencia de público, empresas y productores. Movistar estuvo allí presente. Bueno, efectivamente. Un año más como ya hace más de una década que estamos presentes en el pabellón de España. De Expo Prado. La fiesta del campo en la ciudad. Y tenemos el gusto de estar con nuestra propuesta de valor. Nuestro stand dentro del pabellón. Y una mesa de experiencia de Samsung también. Para poder llevar a todos nuestros clientes. Innovación. Mejorar la experiencia. En todo lo que tiene que ver con su servicio de telecomunicaciones. Este año ha sido un año muy desafiante para Movistar. Donde llevábamos ya invertidos más de 48 millones de dólares en el país. En todo lo que tiene que ver con la renovación de nuestro espectro. En toda la que es la mejora y la ampliación de nuestra red de telefonía celular. Para llegar con mejor servicio a todos los puntos del país. También estamos muy contentos de estar fortaleciendo lo que es nuestro centro de experiencia digital. Un hub que tenemos en Movistar Uruguay. Donde exportamos servicios digitales a toda la región. Y eso complementa y fortalece nuestra propuesta de valor para todos los clientes. En lo que tiene que ver con la oferta masiva. Y las soluciones digitales para nuestras empresas. Bueno, desde Movistar Empresas estamos dedicados a desarrollar y apoyar a las empresas en su evolución digital. Empresas de cualquier tamaño. Desde pequeñas, medianas y grandes empresas. El objetivo es fortalecerlas. Y mejorar sus procesos de negocio. Cuando hablo de soluciones tecnológicas. Me refiero, por ejemplo, a soluciones para almacenar y para procesar grandes cantidades de datos. Me refiero a soluciones de seguridad. De seguridad de la red y de seguridad de los datos. Y también tenemos algunas otras aplicaciones más específicas. Como pueden ser soluciones de Omnicanal. Este año estamos muy enfocados en acompañar a los clientes en su desarrollo. En su digitalización. En este sentido estamos creciendo un 40% con respecto al año pasado. Y los próximos años proyectamos crecimientos de la misma magnitud. Movistar siempre apunta a la experiencia de los clientes. Es lo más importante para nosotros. Seguimos desarrollando nuestros canales. Por un lado tenemos nuestros canales presenciales. Las tiendas. Y por otro lado cada vez ganan más relevancia lo que son los canales digitales. La aplicación Mi Movistar cada vez tiene más usuarios. Es muy bien valorada. Las personas cada vez valoran más poder gestionar sus líneas desde su casa. En el momento que tengan que quieran. Y bueno, por otro lado lo que es la atención de empresas. Tenemos atención personalizada para todos los tamaños de empresa. A través de ejecutivos y asesores. Nos invitamos a todos a acercarse a nuestro stand en el pabellón de España. Para conocer todo lo que tenemos para nuestros clientes. La propuesta de valor y la amplia gama de dispositivos. Para que puedan elegir lo que más les conviene de acuerdo a sus necesidades. Bueno, siguen las actividades a nivel político y por otro lado también fomentando lo que es la cultura de varios artistas salteños, entre otros que van a estar presentes. Es el jueves en Círculo Esportivo. Un agite que tiene como objetivo el apoyo a la candidatura a la diputación de Mijaíl Pastorino. Bueno, los detalles los aporta Manuela Muti. En este caso vamos a estar haciendo un agite con la presentación de la candidatura públicamente de Mijaíl Pastorino en un acto. Los agites que nosotros estamos acostumbrados a hacer siempre tienen bandas. Combinan lo que son bandas locales con bandas nacionales. En este caso vamos a tener algunas bandas locales que las va a comentar Romina, una banda nacional que también la va a comentar mi compañera joven acá, porque yo ya no soy tan joven. Pero la idea es un poco apuntando a dos cosas. A la cultura, que creo que debemos priorizarla. Nuestro departamento está con problemas en espacios culturales, en gestión de cultura. Y por el otro lado, también a lo político, a lo político de apuntar a fortalecer la candidatura de un hombre que para la política es bastante joven, a pesar de que ya pisa los 40, pero acostumbrados a tantos viejos en la política, Mijaíl es una persona joven. Es nuevo en ser candidato y nosotros lo queremos apuntalar. Estamos convencidos de que es la persona que hoy en día puede gestionar con sensatez una diputación con propuestas coherentes para nuestro departamento. Y por eso es que largamos este agite 133.609, que lo lanza Raíces con el Senado nuestro, con el Senado de la 609. El Senado es en el que va Pacha, Pepe Mujica, Blanca Rodríguez, que está bastante cargado de personalidades con mucho peso. Y bueno, y el local también, que también lo respalda Ramón Fontesilla en lo departamental. Te paso con Romina, que te va... Antes decime dónde y cuándo se va a realizar. Bueno, se va a realizar en Círculo Esportivo. Este jueves, no te lo podés perder, Círculo Esportivo, desde las 17 horas con Feria de Emprendedores y bastantes actividades en el marco de fortalecer la cultura. En el aspecto político y para los jóvenes, ¿qué significa la candidatura de Mijail? Bueno, en el aspecto político significa muchas cosas la candidatura de Mijail. Porque primero que es una persona que es joven para la política, pero que ha apuntado ya desde militante a una perspectiva joven de la militancia. Mijail fue uno de los que a través de su trabajo hizo posible que exista la UTU en Carumbé, hizo posible que existan los rumbos rurales itinerantes en el interior del país con el apoyo de nuestra diputación. Y él, desde el Ministerio de Ganadería, ha apostado a los jóvenes del Grupo San Diego en lo que tiene que ver con la zona de Itapevi, las Olimpiadas de Itapevi. O sea, es un compañero que ha puesto la mira realmente en proyectos que tienen que ver con el desarrollo y las posibilidades que nosotros, los gurises, tenemos después a la hora de salir adelante. Siempre desde su perspectiva de lo rural, pero ahora lo traemos acá. Bueno, Romina Simeán se encarga de dar a conocer los detalles de lo que es la grilla de artistas, entre otros detalles de este evento. Eso, insistir con la invitación de la JITE, que va a estar re bueno. Vamos a tener artistas locales como, por ejemplo, Mario Castro, con un poco de candombe, que ya es bastante conocido. A la Clari y Donato, con el Emi que le acompaña en la guitarra. Van a estar los gurises del rap, haciendo un poco de freestyle. Melina, Meli Stagg, es un hombre artístico, que es una gurisa súper chica, que se está lanzando también en la música. También va a estar ella. No me quiero olvidar de nadie. Bueno, una cuerda de tambores. Y vamos a cerrar con Gerardo Nieto. Que, bueno, es como el boom, ¿no? Cerrar con él. Y, bueno, vamos a empezar a las 17 horas con una feria de emprendedores. Eso, también invitarlos, invitarlas a los emprendedores para que lleven su puesto. No, él, bueno, va a ser en el círculo, que no es un lugar gigante, pero sí va a estar el espacio. Así que, que nada, van a estar todos y todas invitadas. A las 17 horas, este jueves, ya pasado mañana. Y, bueno, por ahí. La convocatoria, sí, decía la convocatoria a los chicos a través de lo artístico, de la cultura, bueno, para participar en política, seguramente. Sí, es un acto político, ¿no? Lo hacemos, bueno, con el lanzamiento de la candidatura a la diputación de Mijaíl. Es un acto político, pero a pesar de la política también buscamos eso, ¿no? Como mover lo cultural, que hay un montón de artistas cansados, jóvenes sobre todo, y convocar a los que están ahí que tengan espacio, participación. Bueno, es un poco esa la idea. Que van a estar saliendo ómnibus de dos zonas. Va a estar saliendo un ómnibus de la zona del Club Saladero. Después va a pasar por el Bernasconi. A través de nuestras redes pueden comunicarse con nosotros del Bernasconi. Sí, del Bernasconi. Se pueden comunicar a través de las redes con nosotros para interiorizarse acerca de los ómnibus. Después va a salir uno del Andresito, va a pasar por Barrio Artigas, Barrio Burton, por el Obelisco para llegar. Y lo bueno es que después van a tener retorno, o sea, para sus hogares. Sabemos que a la gente a veces una de las grandes cosas que los limita a moverse es la movilidad urbana y determinados horarios. Entonces, bueno, apostamos a poner estos dos micros a disposición. Así que a través de nuestras redes se van a poder comunicar con nosotros de las redes de raíces, de la 133-609. Se comunican ahí, van a ver número de teléfonos y ahí se anotan para ir en los micros. ¿Sin costo? Sin costo, sin costo nada. O sea, todo, nada tiene costo. Pueden ir a disfrutar de ese espectáculo y aparte a disfrutar de la oratoria de nuestros compañeros. Que también va a estar Charles Carrera, que es senador de la República. Y que, bueno, que lo vamos a sumar a este agite. Llega la pausa y luego el deporte. Ya nos metemos de lleno en ese ámbito. Sí, para contarles cómo se va a jugar la octava fecha de la División Alá. Los repercusiones de la eliminación de Ferrocarril de la Copa de Ofi. Y ya empezamos a hacer boca para el fin de semana. El Salto Automómic Club vuelve a Concordia. Repite después de dos meses de un impas. Precisamente la última competencia fue en Concordia. Se vuelve ahí para el Turismo Pista SAC y el Turismo Nacional SAC en el marco del calendario 2024. Bien, ya regresamos tras la pausa. Había una vez un salto que era escuchado desde la capital. Un salto con peso, con autoridad. Una ciudad que era orgullo de todos los uruguayos. Donde el río era navegable. En la tierra se cultivaba el futuro y la cultura estaba en todas las esquinas. Vos viviste ese salto. Y lo podés volver a vivir. En octubre elegimos presidente, pero también elegimos a las personas que van a luchar por salto los próximos cinco años. Por experiencia, conocimiento, por tener un equipo de trabajo y propuestas concretas. Elegí a Francisco Oblardón y diputado. En la lista 330. Increíbles premios te esperan con el bono colaboración de Jupensal. Participá y ganá una heladera, un lavarropas, una cocina y el primer premio, un Suzuki Alto Cero Kilómetro. Por tan solo 150 pesos, te llevas un bono colaborador con dos números. El sorteo de Jupensal se realiza con la lotería de fin de año. Esta es la oportunidad de ganar fabulosos premios. La suerte puede estar de tu lado. Adquirí tu bono colaborador en Los Águilas, Kiosco 11, Cachito, Plaza Artigas, Himalaya y puntos con vendedores en la ciudad. A sus siete horas, Atecuida, Servicio de Acompañante o Ajupensal y pagas por seis meses la mitad de la cuota. De repente desperté, quédate esta noche, quítate allí. Y ya me llaman. 101.5, siglo XXI FM. Llegó el aniversario de Castro. Por eso te invitamos a celebrar con una torta de descuentos. No dejes pasar hasta un 34% off en nuestra promo aniversario. En más de mil productos con todos los medios de pago. Te esperamos para festejar juntos. Castro, hacemos tu casa realidad. Si hay reunión de amigos, hay chorizo parrillero Bordenave. Si hay despedida de año del trabajo, hay chorizo parrillero Bordenave. En rodajas, al pan, en la picada, con chimmy, con salsa criolla. Siempre, siempre, chorizo parrillero Bordenave. Los conoces desde hace mucho. Los disfrutás desde siempre. Bordenave. El mejor bocado del día. Llegó la hora de estar siempre cerca. Las 24 horas del día. De no esperar para que te atiendan. De recibir asesoramiento cuando más lo necesitas. Llegó la hora de afiliarte a La Cardio. Médicos a domicilio las 24 horas todo el año. Asesoramiento telefónico al paciente. Menos tiempo de asistencia en nuestro consultorio local. La Cardio. Más de 40 años protegiendo tu vida a toda hora. Afiliate hoy al 473-22004. Emergencias al 473-34500. Clubhouse del Colegio Vaz Ferreira. El mejor lugar para tus celebraciones. Cumpleaños, despedidas. Con cómoda barbacoa y amplios jardines que incluyen piscina, canchas y juegos infantiles. Reservas por el celular. 091-97-2339. Clubhouse del Colegio Vaz Ferreira. 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 Muy bien, en la continuidad de Saltovisión abrimos aquí el espacio deportivo. Comenzamos hablando de la Liga Salteña de Fútbol, de la Divisional A. El Consejo Superior sesionó en la jornada de ayer precisamente en el marco de lo que es la actividad de este calendario 2024. Y se fijó la octava fecha de la primera rueda de este campeonato, entonces, denominado Campeonato Salteño Charlie Cabrera. La primera rueda, Carlos Anchorena. Para lo que significa, entonces, un programa que va a tener la particularidad, decíamos en el adelanto, de que se van a disputar todos los partidos de esta etapa de la octava en un mismo día. Cosa que no venía sucediendo debido a la participación de los equipos salteños en el marco de las Copas de OFI. Pero al quedar eliminado Ferrocarril, el último representante que tenía precisamente en semifinales, el fútbol salteño, de esta forma, entonces, ahora se integra a lo que es la actividad doméstica para seguir, entonces, con la disputa del torneo y ponerse al día, como los otros equipos que también tienen partidos pendientes. En ese marco, entonces, de la reunión de ayer, también se habló de lo que, bueno, tiene que ver con los partidos de la categoría sub-14, que también está enfrentando a Belén, en lo que significa las definiciones de la Copa de Selecciones de OFI a nivel juvenil, y la categoría sub-15, también, que, bueno, tienen participación en este torneo. En el marco de lo que es también información del jugador Rafael Sereijo, que sufrió una fractura de peroné en un partido en el marco de la actividad del campeonato, bueno, se informó que se ha operado en la jornada de hoy, precisamente, el jugador de Salto Uruguay y también exdefensor de Selecciones Salteñas. También se promulgaron penas y se pasaron también los sancionados al tribunal, se habló de las recaudaciones, de las últimas, por ejemplo, con 188 entradas vendidas en el estadio Luis Merazzi y 77 en Saladero, en los partidos jugados entre semana, mientras que en los partidos de la séptima fecha se vendieron 459 entradas en el estadio Dickinson, 312 en Nacional y 125 en Saladero, el aporte, entonces, en lo que tiene que ver con la información general en el marco de la reunión de ayer. Pero vamos a ir a la placa con cómo, precisamente, quedó conformado el programa de partidos de esta octava fecha de la primera rueda, el campeonato Charlie Cabrera, que será este domingo 22 de septiembre, en el estadio de Ernesto Dickinson, vemos allí los partidos entre River Plate y Arsenal a la hora 14 y 30, mientras que a segunda hora, 16 y 45, lo harán Nacional y Salto Nuevo. En lo que tiene que ver con el estadio Luis Temerazzi, va a albergar también dos encuentros, mismos horarios, 14 y 30 para el tanque y Salturuguay, y a segunda hora, el local Ferrocarril recibe a Libertad. Pasamos ahora al escenario del estadio Rufino Araujo, allí donde habrá un solo encuentro, participará el equipo local Ceibal, recibiendo nada menos que a Universitario, se puede hablar del partido de la etapa, o uno de ellos por lo menos, será a la hora 15, allí en el estadio Ceibaleño, mientras que en el estadio de Saladero también habrá un solo encuentro, y el equipo local de Saladril va a recibir al gladiador de Barrio Artigas también, a la hora 15, en el marco entonces de los partidos que están fijados para esta octava fecha. También se fijó para el miércoles 25, un partido pendiente que tiene que ver con la cuarta fecha, se va a jugar en el estadio Luis Temerazzi, a la hora 20, entre Ferrocarril y Gladiador. El ferrocarril tiene solo cuatro partidos jugados, ya vamos para cumplir la octava fecha, o sea que está todavía con muchos partidos pendientes. Será entonces este encuentro entre Gladiador y Ferrocarril para el 25 de septiembre, pero recordemos que mañana miércoles 18 también, en el marco del pendiente de la séptima fecha, Ferrocarril va a estar jugando, en este caso, como visitante ante Salto Nuevo en el estadio Carlos Ambrosoni. Así entonces la actividad que tiene que ver con el desarrollo del campeonato salteño de la divisional A de nuestro fútbol. Seguimos adelante, decíamos la eliminación de Ferrocarril, lamentablemente el último representante que tenía Salto en el marco de la copa divisional A de la copa de clubes, a nivel nacional de la organización del fútbol del interior, y que en definitiva perdió por penales ante Melo Wanders el pasado fin de semana, quedando así frustrado entonces el sueño de ir por un nuevo título en el marco de esta competencia. Pero bueno, hablaron después sobre el final del partido, precisamente, para decir de su visión de cada uno de los equipos, el representante, por ejemplo, de Ferrocarril, Nahuel Machado, el capitán, quien esto decía precisamente después del final del encuentro. Muchas gracias. Sabíamos que este era un juego difícil acá. Praticamente entrenamos la semana toda para eso, para sofrer. Acabamos tomando un gol en el final que no estaba en cuenta, pero Dios abenció y conseguimos salir con la victoria en los pénales. ¿Cómo fue la semana para trabajar este partido, sabiendo que no les tocó jugar entre semana, justamente, y podían llegar más descansados? Con certeza. Trabalhamos la semana toda, pensando que nos íbamos a recibir una presión aquí, porque tanto lá, cuando nos jugamos en casa, ellos también nos impresionaron. Entonces, sabíamos que sería difícil aquí. Trabalhamos lo que tenía que trabajar y conseguimos colar el fruto. Sabemos que haces un sacrificio bastante importante, trasladarte, pernoctar capaz que lejos de tu familia, sin duda que ellos son un vital importantísimo para vos y para este equipo. No, con certeza. Tanto la dirección, cuanto a nuestra familia, como tú dices. Tipo a mi esposa, te voy a mandar un abrazo y un beijo para ella. Está lá no Brasil, ella no consegue acompañar los Jogos, debe estar sufriendo, la está acompañando por el resultado. Quiero dejar aquí un abrazo para ella. Muy bien, ahí la palabra del arquero brasileño, del Melo Wanderers, de Cerro Largo, José Mar Fernández, realmente con una actuación extraordinaria, siendo fundamental en el transcurso del partido, en los 90 minutos del partido de vuelta aquí en el Estadio Dickinson, y después también lo que fue su actuación conteniendo los remates de los jugadores de ferrocarril desde el punto penal, en la definición, precisamente para saber cuál de los dos iba a ser el segundo finalista. Pero ahora sí, la palabra del capitán de ferrocarril, Nahuel Machado, quien se refería también al resultado y las aspiraciones que quedaron por el camino del equipo ferrocarrilero. Lamentablemente llegamos fuera por penales, pero bueno, dentro de todo hicimos dos buenos partidos. Creo que en el trámite tuvimos más llegadas que el rival, pero bueno, esto no se trata de merecimiento, lamentablemente no pudimos hacer los goles y bueno, después de los penales creo que está, eso es más que nada suerte y verdad. Fueron superiores en los dos partidos, como coincidimos, pero ¿qué le faltó a ferrocarril, aparte de eso, para poder doblegar la defensa y el ferrio, la marcación que ejercía Melo Wanderers en los dos partidos? No, eficacia creo yo, porque hemos llegado, tuvimos chances claras allá, chances claras acá, tuvimos tres claras en el primer tiempo y bueno, en el segundo también ahora en este partido y bueno, creo que si hubiésemos hecho en el primer tiempo un gol sería otra la situación. ¿Cómo se sigue después de dejar por el camino uno de los principales objetivos del club? ¿Cómo se levanta el equipo? Porque sin duda fue un golpe muy fuerte para seguir justamente con los dos frentes que tienen ahora, tanto la Copa Uruguay como el campeonato salteño. Y no, hay que levantar cabeza y seguir por lo que viene, olvidar esto que ya pasó, pero bueno, el fútbol te da más tristeza que alegría, entonces digo, hay que entrenar fuerte para lo que viene y bueno, se pensará en la Copa el año que viene. Muy bien, la palabra del capitán, excelente jugador de ferrocarril, consciente de lo que es así el fútbol, bueno, pocas veces se festeja y son más a veces las frustraciones y las tristezas, pero bueno, así es la competencia, se gana, se pierde, se empata, en este caso Ferrocarril quedó por el camino después de una gran campaña, pero en definitiva ahora tiene por delante otros objetivos a nivel local, también de la Copa Uruguay, como bien decía, para intentar también ya rápidamente buscar la revancha de lo que fue esa eliminación en el campeonato de OFI. Pero dejamos el fútbol y nos vamos al automovilismo, el próximo fin de semana, 21 y 22 de septiembre, el Salto Automóvil Club va a volver a la actividad después de dos meses prácticamente, de un impas, donde precisamente se corrió por última vez en este escenario, el Autódromo Ciudad de Concordia, y allí se va a estar disputando entonces la séptima y octava fecha del campeonato del turismo nacional SAC y novena y décima para el turismo Pista SAC en el marco de este calendario 2024, un retorno que se dio precisamente allí en el mes de julio, como decíamos, para lo que había sido un impas de mucho tiempo de no competir, prepandemia era habitual cada año la presencia del Salto Automóvil Club allí en Concordia, después justamente la pandemia ya no se pudo realizar la actividad y costó después hasta este, decíamos, mes de julio de volver a Concordia. Pero bueno, la invitación al final de esa jornada, de ese domingo, de ese fin de semana, bueno, ya quedó planteada por parte de las autoridades del Autódromo Concordiense y de las categorías de la vecina ciudad de Concordia y categorías entrerrianas también, como la propia fórmula Renault entrerriana, como la categoría SP1000, NG, el TC850, y hasta también el turismo estándar 1600, para poder volver a reeditar ese encuentro del automovilismo de dos orillas y bueno, compartir la programación para esta fecha precisamente del 21 y 22 de septiembre. En ese marco entonces, el Salto Automóvil Club va a estar presente el fin de semana. Si tenemos por allí las placas, podemos ir viendo cómo está el campeonato, cómo se van desarrollando cada uno de los campeonatos en el marco de la actividad de las dos categorías, como por ejemplo, en el turismo, ahí está el afiche precisamente, 21 y 22 de septiembre, allí va a estar el turismo nacional, este es el calendario, que está, bueno, ya se disputaron varias fechas, tenemos para el 21 y 22 de septiembre allí en Concordia, después en octubre, 19 y 20, es lo que queda para disputar, también con un escenario a confirmar, sería Mercedes en primera instancia, el Polideportivo Ciudad de Mercedes y las últimas fechas, 23 y 24 de noviembre, aquí también a confirmar el escenario para lo que es la culminación del calendario 2024 del Salto Automóvil Club, que también está trabajando en su propio autódromo para ver si se puede cerrar precisamente el año con la presencia de las categorías allí en el circuito Ciudad de Salto, para lo que sería, sin duda, un corolario importante a esta temporada y ya poder, bueno, dejar abiertas las puertas para la próxima temporada, tener mucho más actividad a nivel local con las categorías del SAC. Pero decíamos, en los campeonatos, ahí está, el turismo nacional con estas posiciones, Guillermo Pérez, el sanducero, 193 puntos, es el que lidera la tabla de posiciones, el artiguense Adolfo Arbiza, 147, el sanducero Leonel Nobile, 135, el salteño Ronme Vicio, 111 puntos. Ahí estamos viendo, Paysandú, está, decíamos Artigas, está Salto, realmente muy nutrida de distintos pilotos de la región en la categoría. Después de Elvis López, con 106 puntos, Nelson Machado, con 100 unidades, Leonardo Cabana, Benito Braseiro y Gabriel Pereira, 75 y 38 unidades. Si pasamos al turismo pista, allí las posiciones son comandadas por el mercedario Miguel San Germán, 253 puntos y medio, le sigue el sanducero Gonzalo Guido, 237 puntos y medio, Alfonso González, otro mercedario, 234 puntos, Roberto Gallino, el primer salteño que aparece en la puntuación, 191 puntos y medio, después Ronme Vicio, 173 y medio, Adolfo Arbiza, 114, Leonel Nobile, 79, Guillermo Pérez, 74 y Fernando Vaz, el campeón que compitió al principio del campeonato, después ya dejó la actividad a nivel del SAC para seguir en la categoría del superturismo de agua. Así entonces, en lo que tiene que ver con la actividad de las dos categorías en el marco de la actividad del Salto Automóvil Club para esta temporada. Así entonces, lo que decíamos que se viene preparando para este fin de semana, vamos a tener más detalles al respecto de lo que es la actividad con la presencia de las categorías del Salto Automóvil Club allí en Concordia, en los horarios, en lo que tiene que ver con el desarrollo, porque en esta temporada la condición es que cada fin de semana hay doble fecha. Se corre una el sábado, tanto para el turismo nacional como para el turismo pista, y el domingo también una fecha de cada una de las categorías para cumplir con este calendario, entonces, que en definitiva tiene por delante lo que decíamos, esas fechas pendientes más allá de Concordia, la próxima puede ser en Mercedes, quedan dos fines de semana para cumplir, y quizás se pueda cerrar también o tener alguna actividad sobre el fin de año en el Autódromo Ciudad de Salto. Así entonces, el automovilismo, el SAC se presenta en Concordia el próximo fin de semana. Y así vamos cerrando este espacio deportivo aquí en Saltovisión, por supuesto que después de la pausa, la última en esta edición, regresa Luis Nicholson con más información. Llegó la hora de no esperar para que te atiendan. Afiliate a La Cardio, menos tiempo de asistencia en nuestro consultorio local. La Cardio, más de 40 años protegiendo tu vida a toda hora. Afiliate hoy al 473-22004. Emergencias al 473-34500. Lidnor Hogar. Visitanos y sorprendete. Todo en electrónica, mueblería, motos, bicicletas y mucho más. El armado es sin costo y llevamos todo a tu casa. ¿Necesitas financiamiento? No te preocupes, aceptamos todas las tarjetas además de nuestro crédito propio. Lidnor Hogar. Visitanos en cualquiera de nuestras casas o en la web. Lidnor Hogar. Visitanos en cualquiera de nuestras casas o en la web. Lidnor Hogar. Visitanos en cualquiera de nuestras casas o en la web. No creas que no encuentras las que pueden. No creas que todavía son chicos. No creas que ya son grandes. No creas que no les hiere. Que no les duele. No creas que se olvida en la mañana siguiente. No creas que queda entre las paredes de tu casa. No creas que no los acompaña. No. No creas. No creas que la violencia sobre una madre no llega a sus hijos. La violencia contra la mujer afecta directamente a niños, niñas y adolescentes. Es un mensaje de UNICEF. Salto se une para combatir al dengue y al chingungunya. Con sencillas acciones podemos eliminar los lugares donde se cría el aedes. Tirar o dar vuelta objetos donde se acumula agua, como gomas, botellas, frascos, cacharros o baldes. Cambiar el agua de floreros y bebederos. Usar repelente y mosquiteros. Sin mosquito no hay dengue ni chingungunya. Intendencia de Salto. 101.5 Siglo XXI FM Bueno, nos ponemos en marcha en este último ya segmento de Salto Visión por este martes 17 de septiembre. Y en este caso se continúa trabajando en el proyecto de recuperación integral de la costanera norte. Una propuesta que apunta a generar una lógica paisajística y urbanística en esa área de la ciudad. El secretario general de la comuna, Gustavo Chirif, esto decía al respecto. En la recorrida semanal que realizamos, viendo las distintas obras que hace la Intendencia de Salto en la ciudad, visitamos varias calles viendo la reparación en el bacheo de hormigón. Juan Carlos Gómez, Julio Delgado, la zona de Paso del Bote también, que se está haciendo un bacheo importante. Y la reparación de cordones en la parte de la costanera, tanto norte como sur. Y ahora particularmente nos encontramos en lo que es la zona de la lluí, donde se está haciendo una obra muy importante. Una obra que, si bien la hace una empresa, es un proyecto realizado por la Intendencia. Parte de los fondos viene a través del Fondo de Desarrollo del Interior y parte propios de la Intendencia. Veníamos a ver porque realmente hay un avance muy importante en esta obra, en lo que tiene que ver con la construcción de los baños, la adecuación del lugar, los contenedores donde van a estar los locales gastronómicos, el pergolado, la propia calle, la bicisenda que se está realizando, los estacionamientos a la orilla del río. Es decir, viendo en situ lo que son los trabajos realizados y que para la Intendencia es muy importante. Seguimos trabajando en lo que tiene que ver con la reparación de las calles, pero también seguimos adecuando los espacios públicos tan necesarios para todos los salteños. Bueno, ayer hacíamos referencia a un taller que tiene previsto llevar a cabo hoy martes y el próximo jueves el Instituto Cultural Gnóstico de Salto, allí en su local de La Reñaga 379, a partir de las 7 de la tarde, hoy martes y el jueves. Francisco Bonini, estuvimos hablando con él sobre el taller, pero además también sobre lo que se intenta expresar y generar a través de este tipo de actividades, pero además también nos explica de qué se trata la agnosis en Uruguay. Yo creo que todas las personas, en cierta forma, en algún punto de su vida, llegaron a cuestionarse quién es uno, ¿por qué uno está hoy acá?, ¿por qué uno vive?, ¿por qué uno nació?, ¿hacia dónde va? Todo ese tipo de cosas la agnosis nos invita y nos enseña que hay algo más allá de lo que uno ve, de lo que uno siente. Y a eso apuntamos, a que toda persona inquieta de conocimiento puedan llegar justamente para poder nutrirse con este conocimiento de la doctrina gnóstica, que es muy amplio, porque va desde psicología hasta astrología, el mundo de los sueños. O sea, es una escuela de autoconocimiento, ¿no? O sea, comenzando a conocerse uno mismo, como decía en un templo de Delfos en Grecia, hombre, conócete a ti mismo, decía en el frontispicio de un templo, uno conociéndose a sí mismo va a empezar a conocer ciertas cosas, porque el hombre en sí, la persona en sí, tiene ciertos atributos, tiene ciertos poderes que uno ni imagina. Entonces hay que poner en actividad esas virtudes que el hombre tiene. ¿Tiene que ver con religión, una forma de vida, cómo se define? Decíamos hace unos días atrás en una entrevista que justamente nos preguntaban, eso es una muy buena pregunta, ¿no? El conocimiento como tal, bueno, ya que la Gnosis, la palabra Gnosis, significa conocimiento, el conocimiento mismo se sustenta sobre cuatro pilares fundamentales, la ciencia, el arte, la filosofía y la religión o mística, ¿sí? Entonces tiene un tinte también justamente ese aspecto, ¿no? Porque el hombre en sí es aquel que busca, el buscador mismo de la sabiduría, se convierte, convierte ese conocimiento, vamos a decir así, en su propia religión. O sea, la palabra religión proviene del griego que significa religare, re, volver, ligar, unir. Entonces a lo que apuntamos nosotros como la palabra misma religión es volver a unir, volver a unirse uno, el principio que uno tiene con el principio divino o con Dios, ¿sí? En cierta forma. Entonces llegar justamente a esas esferas del autoconocimiento es desplegar, en cierta forma, todas las virtudes y acrecentarse a uno mismo esa chispita divina que uno tiene, esa parte espiritual, iluminarla y llevarla a su máxima expresión. Eso es más o menos lo que apuntamos. Es justamente eso. Nos vemos a veces con muchas personas, a veces los locales a veces son limitados, por eso a veces pedimos que se inscriban o que nos llamen por teléfono y les reservamos el lugar, porque consideramos que hoy en día la gente necesita una alternativa para la vida misma, para poder sobrellevar todas las acciones y todo lo que la sociedad y la vida misma nos presenta. La información económica, así cotizan las principales monedas dólar en la compra, 39,80 y a la venta, 42 pesos con 20 centésimos. El peso argentino, 2 centésimos y 20 centésimos. Real 6,80 a la compra, 8 pesos con 50 a la venta, mientras que el euro cotiza a 43 pesos con 20 a la compra y 48 pesos con 27 centésimos a la venta. Una jornada que tendremos temperaturas ya por encima de los 25, 28 grados, específicamente va a estar cálido, cielo algo nuboso. Mañana miércoles tendremos una mínima de 12 grados, la máxima ya llegará a 29 y luego habrá un desmejoramiento que se habrá de acentuar el jueves con una mínima de 14 grados. La máxima 29 va a ser bastante alta, casi que calurosa, pero bueno, algunos episodios de lluvia vamos a tener por esta zona del país, así que va a ser una jornada de darse bastante húmeda. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos mañana con toda la información. Que pasen ustedes muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!